Megatiburón contra el Pulpo Gigante ¡Oh, santo Dios! ¡Estaciones de guerra! ¡Estaciones de guerra! ¡Mayday! ¡Mayday, señor! ¡Estoy cayendo! ¡No! ¡Acción de evasión, señor! ¡Señor! ¡Que todos estén listos en las estaciones de batalla! ¿Piratas? Bien cocidos ¿Qué criatura hizo eso? ¡Lancen los torpedos! ¡Lancen los torpedos! ¡Lancen los torpedos! ¿Cómo Conten los torpedos? Losorpióselo en 7 Hợp ¡Me dejo! Abuelo al maquis ¡Fuer Photosten! Gracias.